Bueno amigos, y seguimos aquí en Los Camerinos con cuatro hermosos modelos de la Agencia Belán Cazaro. Cuénteme chicas, ¿cómo se sienten el día de hoy? Hola, mi nombre es Dularis Ron y me siento muy bien de estar aquí. ¿Para quién van a desfilar el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Salazar y el día de hoy vamos a modelar para nuestro querido diseñador César Augusto Torrealma. A ver, cuénteme algo, ¿ya esos son los diseños que van a desfilar para César Augusto? Sí, bueno, mi nombre es Sara Esteles y vamos a desfilar un hermoso vestido aquí en el San Guino. Tú cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento muy preparada de estar aquí y modelarle al diseñador César Augusto Torrealma. Ahora quiero que me regalen las cuatro, una vuelta para que todos puedan apreciar los modelos de César Augusto. Una vueltica. ¡Suscríbete al canal!